bueno y en este vídeo te vamos a explicar un poco dónde puedes obtener como estos scripts ya te enseñamos el funcionamiento básico de dynamo player ahora te vamos a mostrar en dónde los puedes descargar entonces para esto nos vamos a ir a estas páginas como podemos darnos cuenta autodesk abre hacia los usuarios pues ciertos niveles de automatización y estos niveles de automatización pues forman parte de sus scripts aquí nos dice que se encuentra dentro de la ubicación del paquete que es en este caso un adding o una librería adicional al funcionamiento de dynamo también tenemos otras empresas empresas privadas que también buscan automatizar sus procesos y que en este caso regalan los adip o en este caso los puedes adquirir no también nosotros dentro de nuestra página nos estamos actualizando y estaremos ofreciendo ad-ins scripts y mucha más información algunos van a tener costo otros van a ser de forma gratuita pero bueno aquí podrían accederlo y por último tenemos la ubicación de dynamo no dentro de dynamo existen varios paquetes estos paquetes sobre todo para los usuarios que son un poco más avanzados vienen con información extra esta información extra viene muchas veces con paquetes de uso si nos vamos aquí en extra hay algunos que no tienen pero por ejemplo nos vamos justamente al diseño estructural y podemos ver que tiene algunos paquetes para utilizar de igual manera que por ejemplo por ejemplo aquí en alpha que no tiene un ejemplo que no tiene un ejemplo y sería cuestión de que los fueran buscando a poco a poco en este caso si me voy a otra versión en donde tengo más paquetes podría encontrar aquellos que se encuentran como un ejemplo aquí tenemos de honeybee Tenemos algunas, en este caso son algunos Python. Pero en varios de ellos van a encontrar paquetes. Y dentro de estos paquetes van a encontrar scripts que van a poder utilizar dentro de su automatización. Entonces, si resumimos, tenemos las páginas web de Autodesk, las páginas de empresas privadas que les gusta distribuir las automatizaciones. Tenemos nuestra página de productos de GetCon Institute. Y tenemos dentro de los paquetes que se descargan en Dynamo, la opción de poder encontrar algunos archivos ejemplos que nos puedan ser de utilidad. Y por último, bueno, este curso viene con esos paquetes, viene con algunos paquetes de regalos, si podemos ver. Vamos a enseñar a utilizar algunos de estos scripts, como el que viene por defecto en Revit, algunos de Steel Connection, de concreto, y nuestros scripts gratuitos de GetCon.